¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y evidentemente también se han dado circunstancias para que nuevamente estemos en la pantalla de Televisora Regional Animal, por lo tanto le tengo que agradecer y obviamente agradecer al Consejo Directivo, a todos los profes, a todos los que hacen la historia del día a día del Club Argentino Marcos Juárez. Y obviamente también a las autoridades de Televisora Regional Animal que nos permiten ingresar aquí a su casa y durante 30 minutos llevarle a todos ustedes todas las novedades que tienen que ver con lo que hacemos día a día allí, en el club más importante de la ciudad de Marcos Juárez. Con novedades, vamos a estar charlando en un ratito nada más con Pablo Natali que ya está aquí en el estudio, está observando el profesor a ver qué cambios puede hacer, ¿no? El que tiene una mentalidad de técnico seguramente quiere hacer algún cambio. Pero bueno, hay que compartir con todos ustedes a lo largo de todo este año 2024, un año que seguramente nos va a tener como protagonistas en todas las actividades sociales, deportivas y culturales de la ciudad de Marcos Juárez, como también en cada representación que tenga este escudo, que tenga estos colores a lo largo de la provincia y también representándonos en cada una de las ligas, tanto en fútbol, en tenis, en básquet, en todos los deportes y en todas las actividades que estamos federados y que compartimos con todos ustedes y que competimos a lo largo de todo el año en toda la región y en todo el país. Bueno, bienvenidos a esta nueva edición de Argentino Todos los Díaz Tu Deporte. Nos vamos a ir a la pausa, nos acomodamos, lo recibimos al profe Pablo Natali y estamos también charlando con todos ustedes para compartir durante 30 minutos esta nueva edición de Argentino Todos los Díaz Tu Deporte. Pausa, ya volvemos. Lubri Shop, cambio de aceite y filtros de todas las marcas y modelos, escapes originales y deportivos. Lubri Shop, Intendente Lóginas, 565 Marcos Juárez. Para turnos, a los teléfonos 03472 44 43 40 o al celular 03471 155 15 705. Lubri Shop. Porque sabemos del valor de tu trabajo, protegemos el valor de tus productos. Es por eso que acompañamos el inicio de cada proyecto. Bertotto Boglione, 75 años conteniendo valor. Innovación Letreros, campaña del desierto y almirante Brown, Marcos Juárez, Córdoba. Teléfono 03472 15 55 5802. Contacto, ventas, arroba, innovacionletreros.com. Envíos a todo el país. Innovación Letreros. Supermercados La Bomba, siempre con beneficios en todos los locales. Supermercados La Bomba, los mejores precios. Supermercados La Bomba, cerca de sus clientes brindando servicio y calidad. Todas las tarjetas. Supermercados La Bomba, junto a la ciudad. Supermercados La Bomba, cerca de sus clientes brindando servicio y calidad. Bueno, 21 con 4 minutos en la República Argentina. Aquí estamos, lo presento. Y le vamos a pedir a los aplaudidores que han regresado a este año 2024. Renovamos con Televisora Regional y Mar. Renovamos con jugadores. Y renovamos también con los aplaudidores que están a full. ¿Cómo le va, profe? Unos fenómenos. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo ando? ¿Todo bien? Gracias por la invitación y un saludo para todos los bienes. Esta es tu casa, profesor. Claro, esta es tu casa. Muchas gracias. Bueno, Pablo, la verdad que a lo largo de este tiempo que dejamos en el mes de diciembre han pasado ya varios meses. Arrancó la actividad deportiva, arrancó a pleno. Hemos tenido un verano increíble. Lo disfrutamos en el paraíso, con shows, con eventos ahí para que la gente lo pueda disfrutar también. Bueno, la verdad que ha sido un año muy bueno, ¿no? Este 24 que arrancó y el 23 que terminamos. Sí, la verdad que sí. Lo resumís muy bien, Toni, con lo que decís. Si vos me preguntás a mí, es como que el club no paró. Y de hecho no para. Claro, claro. Bueno, sí, arrancamos con las actividades deportivas. Hay actividades que no han frenado, como la de los adultos. Pero bueno, entre la voraje del country, colonia de verano, el tema de los carnets, la pileta y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, para algunos no para. Claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Es verdad, es verdad. Para algunos no para. Y está bueno, pero está bueno. Está bueno porque gracias a Dios hace un tiempo que venimos viendo y charlando y con la gente que va al club. Bueno, el movimiento que hay, la cantidad de gente que va, bueno, la predisposición y lo bien que está todo. Con las mejoras que siempre hay que hacer. Pero bueno, muy contento porque fue una temporada de pileta muy, muy buena. De colonia de verano muy buena. Y bueno, un inicio de deportes muy lindo, como bien lo decís vos, con todas las actividades de a plenos. Todas, cuando digo todas, todas. Así que bueno, eso es gracias a la gente de mantenimiento, con Horacio Calvo a la cabeza. A la gente, a los profes, con Guille D'Angelo a la cabeza. A la senior de Jardín, a todos los directivos, a secretaría. Como dijiste antes vos, a toda la gente que hacen. El día a día. Y vos y yo. Claro, y nosotros, no nos olvidemos. Nosotros también que hacemos la parte nuestra. Profe, vos sabés que quiero quedarme en el año 2023. Ya vamos a estar hablando seguramente porque tenemos todo el tiempo para seguir charlando de este 2024 que ha arrancado con toda la plenitud y que tiene también muchas novedades. No solamente cuestiones deportivas sociales, sino también edilicias. Que se han ido modificando, que se han ido agregando y que seguramente se van a seguir haciendo. Pero bueno, cumplimos los objetivos del 2023. ¿Nos quedó algo pendiente? ¿Nos quedó algo en el tintero como para poder decir, bueno, este año 2024 es donde tenemos que poner el foco? Los objetivos creo que a grandes rasgos están cumplidos. Tanto deportivamente como en infraestructura, socialmente, como te decía, en el jardín. La verdad que muy contentos. Pero bueno, gracias a Dios, estos directivos y todos nosotros como empleados del club. Tenemos la... o vamos por el mismo camino en donde no nos queremos dormir, como se dice normalmente, para bueno, para seguir tratando de hacer bien las cosas para el socio, para el deportista. Y siempre faltan cositas por hacer y bueno, vamos detrás de eso en este 2024, donde por ahí algunas disciplinas... Viste que cuesta decir 2024 todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque va a pasar rápido. Claro, sí, viene volando, viene volando. Sí, 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 cuesta. Pero bueno, ir mejorando esas cuestiones y lo que ha quedado en el tintero, tratar de que este año lo podamos cumplir, tanto en lo deportivo como en lo social y en todo lo que haya que hacer. Vos sabés que sigo con el 2023 y ya prácticamente metiéndonos en el 2024, vamos a dar vuelta a la página, lo que decías vos, ¿no? Terminamos diciembre, la expectativa está centrada en una temporada de verano, colonia de vacaciones, escuela de natación, pero también en el día a día y esto de darle la posibilidad a los socios, no solamente a aquellos que tienen el carnet para la pileta, sino también a aquellos que tienen la oportunidad de disfrutar el verde y a lo largo de todo el verano, asadores, noche, espectáculos, ese espacio que es increíble. Ah, bueno, por eso te digo, gracias a los directivos, con Ale Roja a la cabeza, que bueno, que quieren mejorar siempre. Horacio con toda la gente de mantenimiento, Guille en la escuela de verano con los profes de natación y bueno, la verdad que fue, como te decía, una temporada exitosa y donde, bueno, mucha gente, la venta de carnet fue un éxito, la pileta estuvo espectacular, pero fue muchísima gente. Venta de carnet que comenzó mucho más temprano que otras veces. Sí, octubre, si no me equivoco. Pero bueno, y mucha gente que fue al parque, como decís vos, a jugar, los chicos, por más que no se metan al agua, a disfrutar de tomar mate, de los espectáculos de los fines de semana, de las canchas de fútbol, de padel, de la canchita de básquet que se armó y así sucesivamente, porque bueno, tratamos de estar en todo, bueno, el golf que está siempre espectacular. Por cual. Y bueno, la gente va y disfruta, por suerte nos lo hace notar y eso es importante. Y bueno, como te decía, esperemos ir a través de lo que vamos viendo y la experiencia y la sugerencia a tratar de ir mejorando. Es un club que está concentrado prácticamente en Belgrano y Champañat durante gran parte del año y después es literalmente otro club que se traslada allí a Fuerza Aérea y al parque deportivo. Es otro club que se... Independientemente que también las actividades siguen desarrollándose, esto está claro, ¿no? Porque digo, el básquet continuó porque estamos jugando a la Liga Federal, el tenis que continúa porque también se lo ve... El tenis continúa, el básquet con la Liga Federal, arrancó a entrenar antes, el gimnasio no para, pileta climatizada o la colonia de cuando llueve están ahí. Tal cual, exacto. Bueno, la función social del club se traslada y en el año, bueno, nos trasladamos al predio de FASTA, como llamamos nosotros, que se llama, pero bueno, el predio de FASTA. Tenemos que también ir al gimnasio del colegio FASTA con volei porque crece muy bien. Y bueno, o sea, estamos en la sede, estamos en el country, pero nos ramificamos. Y eso, bueno, gracias al buen trabajo de todos. Claro, mira, ahí vemos, estamos viendo imágenes de algunas de las categorías de básquetbol y también, bueno, ha tenido mucha participación, mucho movimiento, como también lo han tenido el resto de las actividades deportivas, ¿no? Con viajes, chicos que cada vez se incorporan más y demás. Y esto es lo bueno, el básquet femenino, ¿no? Que también ha hecho pie el año pasado y sigue más firme ahora. Y esto va con total sinceridad porque a lo mejor parece que estamos... Estamos metiéndole bombo. Claro, metiéndole bombo y platillo, pero no, bueno, el básquet, la verdad que viene creciendo muchísimo desde todo punto de vista. Y bueno, como siempre, agradecerle a las subcomisiones que laburan a full, a todas. Pongo el ejemplo justo del básquet, pero a todas las subcomisiones que son un motor esencial de nuestro club. Así que, bueno, gracias a todas las subcomisiones por el esfuerzo que hacen. Y bueno, y así crecen muchas disciplinas. Como decís, bueno, natación llena de gente, la pileta con mucha gente, en algunos horarios, en el buen sentido, colapsado. Gimnasia deportiva que ha crecido muy bien. Ahora se están federando chicas. El voley, como te dije, se agrandó el Zoom y ahora no tenemos lugar en el Zoom. Tenemos que ir a estar en el gimnasio de Fasta. El otro día, perdón, el otro día lo hablamos con Juli Funes, que es uno de nuestros profes, y hacíamos referencia a eso, ¿no? La gran cantidad de deportistas que hay y los lugares que nos están haciendo falta. Pensábamos que con ese Zoom finalmente íbamos a poder solucionar la cuestión y ahora nos estamos dando cuenta que nos están faltando también lugares. Cuando se hizo el Zoom, particularmente estábamos tranquilos, bueno, ahora se va, y podemos salir a buscar otro lugar. Pero bueno, eso habla del buen trabajo. Lo mismo te decía con natación, tenis, siete canchas de tenis y a veces no hay lugar. Entonces, bueno, entre los más chiquitos a los adultos, como recién veíamos las imágenes de natación, los más chiquitos, hasta las chicas, como le digo yo, de Aquajim. De Aquajim. Entonces, bueno, la verdad que es muy lindo verlo, el fútbol femenino. Es una banda, es una banda, es una banda. Ahí están, ahí están algunas de las... El fútbol femenino, el básquet femenino, Cacín, que está con la cantidad de mesas que tiene y la sede completamente repleta. Ahí tengo una imagen del fútbol social. Hagamos un... No los jugadores. Vos que tenés una visión de técnico, que sos técnico, ¿cómo ves el fútbol ahora que estás un poquito alejado? Mira, ahí está. Mira esos movimientos, mira. Mira esa plasticidad. No digo nada porque a veces voy a jugar y me pasa lo mismo. No, el fútbol social es una disciplina bárbara. Porque se divierten, juegan, discuten, comen el asado. Es un grupo numeroso y muy lindo y la verdad que la pasan bien. Y yo cuando tengo la oportunidad de ir, la verdad que me distraigo, me divierto, está muy huerto. Ajá, ¿le seguís haciendo todavía? No, muy poco, muy poco. Pero voy y la verdad que, como te decía, un grupo bárbaro que cada vez crece y bueno, está muy bueno. Como el básquet social también y bueno, como te decía, bueno, el gimnasio de planta alta, donde también desde el más chiquito al más grande está, bueno, todas las actividades. Si las nombro todas, seguro no me olvido, pero judo, taekwondo, pilates. Vamos pasando un poquito, ahí están las profes también con nuestras gimnastas, que se agregó Julio este año, ¿no? Se agregó Julio Elisioni, sí, porque bueno, como te decía, una disciplina que creció, cada vez más chicos y chicas, o sea, chicas fundamentalmente, y bueno, crece. Mirá vos la pileta y con matronatación, que siempre es un éxito. Sí, la verdad que sí. Bueno, seguir con los chicos de competencia que van por todos lados. Están las mascotas, ¿te diste cuenta? Están las mascotas. Así que, la verdad que bueno, agradecido a los profes por el laburo que hacen en todas las disciplinas, tele y lira, ritmos, Laura con la biblioteca, con los talleres culturales, bueno, patín, otra disciplina que también nos tuvimos que extender porque no teníamos más días y lugares. Mientras voy viendo las imágenes, me voy decorando, pero bueno, eso es gracias, como te digo, a los profes principalmente, a toda la gente de mantenimiento, directivos y al socio, al deportista que está, y bueno, a las subcomisiones, que repito, te lo voy a decir 10 veces hasta que me vayan en el programa, que hacen un esfuerzo enorme. Está claro, está claro. Siempre vale la pena recordarlo esto porque en realidad el sustento general, hasta es reiterativo, es, che, bueno, otra vez van a decir lo mismo, pero en realidad el sustento real tiene que ver con la cuota social, con la alícuota, con el esfuerzo que hacen las subcomisiones, juntó una moneda. Por eso. Yo siempre, viste, el año pasado le decía siempre los, digamos, a quienes venían en representación de las subcomisiones, bueno, aprovechen este momento para empezar a rascar la olla porque... Por eso fue muy buena la idea de que vengan, de que muestren, de que cuenten el trabajo que hacen, y bueno, como bien lo dijiste vos, el club depende de los deportistas y de los socios. No hay otra, es fundamental y por eso estamos eternamente agradecidos, sabemos que hay cosas para mejorar, pero bueno, sabemos que prestamos un buen servicio y que queremos seguir mejorando, pero bueno, agradecidos a todos ellos porque le dan vida al club y bueno, gracias a Dios, como te digo, un buen trabajo de toda la gente que ya mencioné antes. Pablo, antes de irnos a la pausa, quiero preguntarte sobre esto, digamos, cantidad de socios, ¿no?, que se mantienen y que se incorporan. Después vamos a estar charlando también sobre la app que está ya disponible para aquellos socios que la quieran bajar. La verdad que está muy bueno y tiene muchas cuestiones que van a venir por delante, que también la van a hacer mucho más llamativa. Pero digo, un club que se tiene que ir adaptando permanentemente, no solamente a la cuestión edilicia, porque bien lo he planteado, bueno, se incorporan más deportistas, entonces tenemos que salir a buscar. Pero si no, también abierto a nuevas cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con lo deportivo, con lo social y con lo cultural. Sí, sí, por eso te digo, es un... Con estos tiempos que corren, ¿no?, que son tan vertiginosos. Es un crecimiento permanente donde, bueno, tenemos que estar, como te decía, atentos y bueno, y por eso, gracias al apoyo de todos, bueno, de las ideas que van surgiendo, del apoyo de la gente, bueno, se crece en lo social, en lo deportivo, en lo administrativo y bueno, gracias a Dios, eso quiere decir que se hacen bien las cosas y bueno, que la gente sigue confiando en nosotros y bueno, siempre vienen, se van agregando cosas nuevas como la app para tratar de brindar nuevos servicios. Ahí está, mirá. Vos lo ves en la cantidad de socios y en la cantidad de deportistas que tenemos, que la verdad es muy, muy, pero muy buena y bueno, a veces hasta nosotros mismos nos asombramos. Bueno, te dejo esta pregunta y nos vamos a ir a la pausa, ya son pasadas las 9 y cuarto de la noche. Cuando uno está en el día a día, ¿sí?, lo planteaba vos recién, bueno, nosotros estamos en el día a día, vemos todo, observamos, nos movemos, vemos cómo es el movimiento que tiene el club. Pero digo, ¿tomamos relación realmente de todo lo que pasa? Yo recién te decía esto porque se me vino a la mente, es un club que funciona en Belgrano y Champañat durante prácticamente todo el año. Si bien tenemos el gol y las actividades que están, como el fútbol, bueno, el resto de las actividades que tenemos allá en el parque deportivo. Pero toda esa gente, toda esa masa después se traslada a otro lado. Digo, vos que tenés la oportunidad de charlar y, digo, han venido clubes de toda la región a observar cómo funcionamos nosotros, cuáles son las alternativas que tenemos y demás. ¿Estamos en esa de ver el club desde arriba? Déjalo y no vamos a la pausa. Para después de la pausa. Pero digo, no de arriba de verlo de la planta alta, sino decir, che, en perspectiva, porque también hay, desde arriba, cuando uno se retira un poquito, puede observar algunas cosas que están pasando. ¿Sí? ¿Todo la pausa? Después de la pausa. Vamos a la pausa y cuando regresamos seguimos charlando con el profe Pablo Natali, que es nuestro gerente, ya pasadas las 9 y cuarto de la noche, 21 con 17 minutos en la República Argentina. Estamos en vivo a través de la pantalla de Televisor La Regional del Mar. Pausa, cortita y ya volvemos. ¡No lo dudes más! Tarjeta, marca Juárez y local, el mejor crédito garantizado. Tarjeta, marca Juárez y local, la mejor manera de comprar y ahorrar. Rapachiani Lonas, empresa líder en la fabricación de productos de lona en Argentina. Tondos y cortinas para comercios y hogares, tanques bolsa, tanques australianos desmontables, comederos para feedlot, fundas para fardos, lonas para celdas australianas, lonas para transporte y máquinas agrícolas. Rapachiani, nuestro apellido, nuestro compromiso, nuestra marca. Transmite, Televisora Regional Unimar, Sociedad Anónima, Marcos Juárez, Provincia de Córdoba. Bienvenidos al Mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Unicornio Viajes y Turismo, para tus 15 años, tiene las mejores alternativas. Un viaje en un lujoso crucero por las plazas de Brasil, 10 días con todo incluido. Podrás conocer Río de Janeiro, Angra de Reyes, Y la Vela y mucho más. Y por las noches, las fiestas más divertidas en la exclusiva Disco del Barco. Y si preferís viajar a Disney, un programa súper completo. 17 días a pleno en parques de diversiones, Magic Kingdom, Epcot, Universal Studios y mucho más. Además, fiestas exclusivas para vos y tus amigas. Consultanos en Unicornio Viajes, Sainfeña 845 o en redes sociales, en Twitter, arroba Unicornio Viajes o en Instagram, Inside Magic. 21 con 21 minutos en la República Argentina. Es un número interesante, ¿no? Como para jugarlo, profe. ¿No? 9-21. No tengo ni idea. ¿Te parece? No, sí, debes haber jugado. Debes haber jugado algún numerito. Bueno, profe, nos quedamos con esto, ¿no? Bueno, hasta hace poquito nada más, estuvieron clubes de la región visitándonos, charlando con todos ustedes. En la cual, bueno, se habla sobre experiencias propias de cada uno, ¿no? Sí, son lindas charlas porque, bueno, vamos sacando ideas de cómo nos manejamos nosotros, cómo se manejan ellos en todo punto de vista, desde lo deportivo, lo social, lo económico, lo administrativo. Bueno, la verdad que son charlas muy fructíferas donde aprendemos mutuamente. Pero, bueno, ahí donde también vemos todo lo bueno y lo importante que son los deportistas y los socios. Exacto. Porque la masa societaria que tenemos nosotros, muchos clubes no la tienen. Y, bueno, está bien, son de localidades por ahí más pequeñas, otros de localidades como nosotros o más grandes que Marcos Juárez. Y también quedan asombrados por el manejo, bueno, de toda la infraestructura, del tamaño de la sede, cuando van al country lo mismo, entre la cancha de golf, la pileta, el fútbol, sabiendo que tenés que mantener otro pedido más como el FASTA. Y, bueno, se asombran. Y si bien uno está para eso y nos retiramos y tratamos de ver el club y lo vemos como un todo, pero uno toma dimensión cuando hablas con gente de afuera. Claro, tal cual. O cuando te visita un deportista que viene a un torneo de tenis, y dice, che, qué lindo, qué grande, mira todas las cosas que hay. Y, bueno, la planta alta misma, con todo lo que se ha hecho. Bueno, no lo pueden creer que todo esté concentrado ahí, si bien hay muchos clubes con las mismas dimensiones, con las mismas cosas, pero bueno. Y ahí uno toma dimensión porque, bueno, a veces el día a día... No te permite verlo, ¿no? No, lo ves, pero estás muy acostumbrado. Estamos muy acostumbrados a que, bueno, lo vemos como ya algo muy normal, muy natural. Pero, bueno, la gente que viene de afuera, como te decía, o al torneo de básquet, o de natación, o de vole, lo que sea, realmente le llama la atención del movimiento de chicos que hay, o cuando estás a la tarde o a la mañana con el jardín. Explota. Explota, y bueno. Explota, es cierto. La verdad que, bueno, la otra vez lo hablábamos, hasta hay un problema lindo que cuando vamos no sabemos dónde estacionar. ¿Dónde podés estacionar? Bueno, son todas cuestiones que hay que ver. Vos sabés que hoy me llamó mucho la atención, llegaba una mamá con su chiquito, y no podía estacionar, no podía estacionar cerca. Cerca, y entonces, bueno, claro, es decir, hay horas pico en las cuales el club está a pleno, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, hay que también tener un poquito de paciencia. Lo planteamos también el otro día, lo comunicamos, tuvimos unos días en los cuales fue mucha lluvia, y el club sigue funcionando, no puede parar por más que llueva. No, no podemos parar, y ahí es donde agradecemos también la paciencia, porque bueno, ante a veces hechos naturales, siempre hay cositas que pasan, y bueno, todo lo que decimos, y el bombi para ti, como dijiste vos, siempre somos conscientes de que hay cosas por mejorar y por hacer. O sea, no está la perfección, pero siempre queremos mejorar y hacer, y estamos abiertos a escuchar, a aprender, y a tener todas las inquietudes o solicitudes que los socios nos hacen. Algunos atendemos más rápido, otros pasan un poquito más de tiempo, y esa es la paciencia que agradecemos, y ahí te das cuenta del sentido de pertenencia que tiene la gente que nos acompaña. Pablo, para aquellos que seguramente les ha llamado la atención, en su momento de ver ahí en el frente de calle Belgrano, se está haciendo una especie de Zoom para reunión, para reuniones de comisión directiva, también un lugar como, tenerlo como alternativa de lectura y demás, sigue avanzando el club, ¿no? Y por eso te decía, sería la antigua sala de directiva, porque bueno, hoy no tenés prácticamente un lugar para reunirte, donde a veces se necesita la privacidad de reuniones, pero ¿por qué? Porque esos espacios se han tenido que ocupar, o para sala de jardín, o en otras disciplinas, porque bueno, fueron creciendo, que era el problema linda que teníamos. Bueno, biblioteca mismo, donde va a haber algunos, digamos, se me trabó la palabra, Eduardo. Sí, algunos, algunos, bueno, yo sigo. Para que Laurita nos pueda vender ahí ejemplares. Algunos ejemplares. Algunos ejemplares. Bueno, punto digital puede estar, gente para que pueda leer, y bueno, sala de reunión para que el presidente, directivos, vos, vos, el profe, el que necesite, el socio pueda tener una reunión en el club, tranquilo, y bueno, es un lugar que va a venir bien, y bueno, se van ganando lugares. Claro. Bueno, ingresamos al club, por un lado, una de las salas, otra sala más, otra salita más, incorporamos una nueva, o sea, este año, ¿no? Incorporamos guardería de cuatro años. Este, bueno, la verdad que volver a agradecer a ese grupo. ¿Cómo salió esa idea? A ver, cuéntanos un poquito a la gente. Y agradeciéndole a un grupo de mamás que presentaron esa inquietud, donde bueno, la verdad. Estamos hablando de que es una sala para cuatro años. Para cuatro años, sí, sí, sí. Una sala que, bueno, que tiene también todo lo que es matronotación, educación física, psicomotricidad, música, inglés, sigue la línea de las otras tres salitas, pero bueno, surgió de unas mamás, queremos que los chicos sigan estando en el club, no solamente en el deporte, sino en la salita, porque estaba en chocho con la atención de la senia. Bueno, al principio dudamos, pero bueno, fue una idea bárbara. Ya hay 25 chicos y bueno, está por la tarde. Pero bueno, sigue creciendo, así como decís vos. Y bueno, pero ahí está donde tomamos las sugerencias, escuchamos, porque bueno, hay que ser honestos, esto surgió de ellos y bueno, lo tomamos y fue una idea bárbara. Y bueno, es un servicio más que prestamos. Pero digo, más allá de ser una idea, es una necesidad. Es una necesidad. Claro, es una necesidad, entonces ante esa necesidad hay que ocuparla. La idea surgió a una necesidad de las familias y bueno, hay que ocuparla. Seguro. Exactamente. Bueno, profe, ya prácticamente estamos cerrando la edición de hoy, y nos queda muy poquito, pero a ver, nos queda este tramo también para llegar al 9 de julio. Nos queda el tramo para empezar a pensar en nuestro cumpleaños, nuestro aniversario, bueno, donde cada disciplina va a ir haciendo los eventos, como está el torneo de tenis, como está el gran evento que hace siempre Cacín, y así las diferentes disciplinas, pero bueno, por ahí que se destaca es de Cacín, que le meten, bueno, vamos a tener un evento y una disciplina que no nombré, de pelota-paleta, va a venir tal vez Carlitos Barcaroli a contarte, donde va a estar la clasificación nada más y nada menos al Mundial, eso va a ser en septiembre. O sea, de acá sale el que va a ir a jugar al Mundial. Van a venir a jugar de todo el país a nuestra cancha. Cancha que fue reformada. Cancha que está siendo reformada y va a tener algunas reformas más, con la gente de pelota-paleta que está trabajando incansablemente en eso, y bueno, vinieron los campeones del mundo, van a venir los nacionales para ver quién va nada más y nada menos al Mundial. No juegan como Carlitos, esto está claro, ¿no? Pero cómo, cómo, cómo les meten, qué ritmo que tienen, ¿no? Que me perdone Carlos, pero se nota la diferencia. Claro, digo, por eso están en ese nivel también, ¿no es cierto? Sí, 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 la verdad que es muy lindo cuando uno le presta atención. Sí, no, terrible. Está muy bueno. Terrible. Profe, bueno, y a ver, como perspectiva también, como para ir analizando este 20-24, nos están tirando, ¿ya quieren que nos vayamos, José Luis? O yo escuché algo por abajo. Ah, es una indirecta que ya tenemos que salir. Sí, profe, hiciste o nombraste algunas actividades que más allá, que sabemos, que el fútbol es convocante, que el tenis es convocante, pero digo, otras que explotaron, nombraste gimnasia, artística, nombraste patín y volei. Sí, la verdad que han crecido. Y ahora incorporaron el volei masculino. Volei masculino, bueno, maxi-volei, de los adultos, la verdad que, bueno, y son problemas lindos que vamos recibiendo, no sabemos dónde meterlos, hay que salir a buscar profes también, pero bueno, prestamos el servicio y está bueno, está bueno tener esos problemas porque, bueno, decrece. Tela y lira, y pilates, y judo, y taekwondo. Mirá vos, pilates, el tacorate, cuando se planteaba lo del año pasado, lo de pilates, bueno, la profe Juli prácticamente no tiene lugares. No tiene horario ahora, así que bueno, acúense a buscar los horarios. Bueno, el gimnasio, que tiene una amplitud horaria de 7 de la mañana al mediodía, y de 13 horas a 22 horas, más los sábados, y bueno, lleno de gente. Y bueno, como te digo, el golf, con la Copa Maíz que pasó, con el torneo ahora del club que viene, que siempre tiene en la cancha espectacular, y bueno, que hay un montón de golfistas cada vez más. Tal cual, exacto. Sumado al fútbol. Exacto. Ya te metí las que me había olvidado. Sí, 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 no, está bien. Te queda el último minuto para ir recordando a todas las que quedan. El último minuto es simplemente, devuelvo a ser reiterativo, agradecerles a todos, a vos también, pero bueno, a todos, a todos los que hacemos la gran familia del club argentino, así que bueno, agradecerles y que nos sigan apoyando y que nos sigan ayudando para tratar de mejorar. Profe, bueno, gracias por haber venido. La verdad que es un gusto tenerte acá, poder contarle a la gente argentina, en este poquito tiempo que tenemos, así muy resumido, muy acotado, muy ahí... No, bueno, pero a medida van a ir viniendo los actores principales, que son los deportistas, los socios, los profes, y bueno, toda la demás gente que hace las subcomisiones a través de este lindo programa que llevas a cabo, así que felicitarte, y bueno, así nos van a ayudar a mostrar a la gente todo lo que hacemos. Gracias, profe, querido. Un abrazo grande. Saludos a todos. Bueno, hasta acá llegamos nosotros. Vamos a regresar el próximo día jueves a través de la pantalla de Televisora Regional Animal. No se pierdan este programa, también lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube, como todos los programas anteriores que hemos tenido a lo largo de todos los años. Y también, obviamente, saludar a toda la familia argentinista, encontrarnos en todos los momentos. Siempre lo decimos, acompañen a los chicos a hacer las actividades, ¿sí? Que más allá de que tienen sus partidos los días que les toque por liga, es importante que los acompañemos. Nos vemos el próximo día jueves. Buen fin de semana, que la pasen bien. Chau, hasta luego. Los bordes del corazón se dibujan así como se borran. A la vez, mimos y mimos, sobornan. El perdón tiene un sabor que no supe conocer porque nunca me tuve la boca.